Ay, ya estoy cansado. Ay, ya estoy dando la curva. Antes subía y bajaba las maletas como si nada. Pero ahora... Me da gusto que el joven Nicolás se haya quedado. ¿Por qué me preocupa, madame? Ella tiene buenas intenciones, pero a veces se le pasa la mano. ¿Yolanda? Estarás feliz por lo que hiciste, ¿no? ¿Cómo pudiste hacerme eso, Peter? ¿Hacerte qué? ¿Y qué hablas? Hazte el idiota nomás. Yolanda, no sé de qué hablas. ¿Crees que no me di cuenta que enviaste a tus amigos a espiarme? ¿Perdón? La vimos subiendo un carro con unas polarizadas. No puede ser. ¿Por qué los enviaste a seguirme? ¿No confías en mí? Ya te dije que Máximo es mi primo. No sé qué pensar. Esos dos tontos... No nací ayer, Peter. Yo pensé que eras diferente. Pero ahora me doy cuenta que eres igual que todos. Un celoso, un obsesivo, un patán. Yolanda, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Una vez ya te perdoné y lo volviste a hacer. Así que yo ya no confío en ti. Hasta nunca, Peter. Pero... Yolanda. ¿Qué pasa con Yolanda? ¿Por qué termino contigo? La culpa la tienen Pepe y Tito, ese par de metiches. Creen que ella me saca la vuelta. ¿Pero es cierto? No, claro que no. Y es una mujer muy íntegra. No, es muy guapa también. No ha debido dejar que se fuera. Sí, pero está muy molesta. No, no, Peter. Pero a las mujeres les gusta que uno sea insistente. Así que anda, todavía tienes tiempo de casarla. Yo que tú iría de una vez. ¿Sí? Claro. ¿Usted cree que ella me perdone? Por supuesto, Peter. Anda, lucha por el amor de tu vida, Peter. Eso es lo que voy a hacer. Peter, Peter, necesito que me planches mi smoking. Tengo una reunión con gente del cuerpo diplomático y necesito estar bien vestido. Pero tengo algo urgente que hacer, Bruno. Peter, lo necesito ya. Tengo que estar bien presentado. No, no, Bruno. Peter también tiene cosas importantes que hacer. Así que vamos, Peter. No, Lardo, no me desautorices delante de mi mayordomo, pues. Peter. Ya. Está bien. Voy a buscar su smoking. Plánchalo, Diego. ¡Vamos! ¡Vamos!